Desde el momento de que yo asumí y propuse muchas cosas en campaña, las he cumplido todas. Una de esas que no iba a tener ni asesores ni secretarios. Como ustedes ven, no tengo ni asesores ni secretarios. ¿Estás solo? Estoy totalmente solo. Sí, debo decir y debo agradecer, porque una persona tiene que ser agradecida, que muchos de los asesores de los otros bloques y todo eso, cuando voy y lo consulto, me dan una mano muy grande. Entonces, soy una persona agradecida, porque uno de estos no entiende, no es político, y hay tecnicismos y cosas que hay que cumplir, que bueno, lo fui aprendiendo a medida de que fue transcurriendo el tiempo. Fuimos cumpliendo nuestra propuesta, bajamos una ordenanza que cobraba una tasa de ocupación de espacios de ellos en la boleta de la luz, que eso ha beneficiado a todos los albionenses, a todos. Le hemos dado a todos los nuevos emprendedores que durante dos años no paguen ningún tipo de tasa, servicios. O sea, hemos hecho, hemos ido cumpliendo a medida que de lo que hemos podido, hemos ido cumpliendo todas las promesas de campaña. Entonces, es más, también, te lo he mostrado y tienen, yo parte del sueldo lo estoy donando, todos los meses. Bueno, como vos sabés, en la casita del discapacitado, porque me pareció que esos chicos tenían que seguir generando y estando contenidos con su actividad ahí. Y todo lo que propuse en campaña lo he ido cumpliendo, y a rajatabla. Entonces, por ahí, las informaciones que se dan están bien, pero hay que ir a la fuente, porque algunas no condicen con lo que realmente está pasando. Como van a ver el bloque este, todo el mobiliario no lo puso la comuna, lo pusimos entre todo el grupo, mesas, sillas, computadoras, hasta la radio, todo lo que ven acá, la mesita, todo, lo pusimos nosotros, entre todos. Todos colaboraron, hasta las tazas, me donaron la taza, la bandeja, agradecido, y nunca salimos a decir, che, nosotros, esto, aquello. Los asesores, por ahí, tenemos muchos asesores de donores, que yo no sé de todas las actividades. Entonces, por ahí voy, un agricultor me asesora, voy. Entonces, todo eso lo hacemos en forma gratuita. No condice por ahí con las versiones que andan circulando. Adrián, se va a sumar a este bloque el doctor Salazar, ahora a partir de la semana que viene. ¿Esto les permite a ustedes poder contar con un equipo dentro del bloque? Sí, totalmente. El doctor Salazar, nosotros cuando hace dos años iniciamos esta agrupación, él viene proveniente del sector del pro disidente, y bueno, participamos en estas elecciones y ha sido elegido por la voluntad del pueblo como concejal. Y él está en todo su derecho de elegir su asesor o su secretario. A ver, tendríamos que tener dos, uno él ya sabe que yo no voy a tener y a lo mejor él pondrá uno porque, bueno, sus actividades también por ahí son más firmes que las que yo puedo manejar. Sería un asesor pero no un secretario en este caso. Sí, o un asesor secretario que cumpla las funciones o lo que sea. Pero bueno, vuelvo a insistir, todo esto que está pasando, que se está diciendo, son rumores, son contraveniencias que están teniendo los distintos grupos y sectores hasta que no estén acá adentro. Sean los concejales firmes porque pueden renunciar antes de asumir a la banca, lo que pase, todo lo que puede llegar a pasar. Y presenten las notas formalmente, yo no puedo emitir una opinión. Todo lo demás son cuestiones que pasan por ahí. Entonces, hasta que yo no tenga algo formal, yo no puedo emitir una opinión y decir, che, esto está bien, esto está mal. De todos modos, es una realidad que van a haber seis bloques, que va a incrementarse la cantidad de asesores. Esto ha generado profundo malestar en la sociedad, Adrián. ¿Por qué considerás vos que genera tanta molestia en la gente? Y nosotros vinimos un poco en contra de esto, así que estamos a favor de la gente. Pero bueno, nosotros estamos predicando con nuestro ejemplo. Y eso te está dando a cuenta de que estamos a favor de lo que piensa la gente. Entonces, si va a pasar, si es así, porque yo todavía realmente te digo, hasta que no se formalice todo y esté todo escrito, y por eso no te puedo emitir una opinión. Pero si es así, bueno, yo no estoy a favor de ese agrandamiento del Estado porque lo bancamos entre todos los ciudadanos, me pongo el otro lado de la vereda. Salazar, ¿podría tener un asesor? ¿Caltaviano? No. Obviamente, es así, puede ser, todo puede ser. Pero te vuelvo a decir, nosotros estamos trabajando muy firmemente en el achique del gasto del Estado, lo hemos estado logrando en esta formación electoral o en esta coalición electoral que hicimos con el Grupo de los Territoriales del Radicalismo, pusimos nuestra impronta que iba por ahí.